Hola comunidad, ¿cómo es tan gusto de reencontrarnos en este Cultura Express? Hoy día 13 de enero de este 2022, en este también llamado Viernes Chico, comenzamos este nuevo programa de Cultura Express, como siempre analizando las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, económico, financiero, previsional y también aquellas noticias que ya han pasado durante la jornada que es importante que comentemos y también podamos analizar entre todos. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden elegir dónde se quieren conectar, no solamente a este Cultura Express, sino también al resto de programas que tenemos en la parrilla de FFLive. Como siempre voy a hacerles la pregunta del día para conocer su opinión al respecto de una de las notas, de una de las informaciones que daremos a lo largo del programa. Y la pregunta es la siguiente, ¿has firmado por alguna iniciativa popular de norma para la nueva Constitución? ¿A? ¿Sí? ¿B? ¿No? Y la pregunta, ya saben, sale por los dos canales de YouTube, también por Facebook, también por Twitter, para que ustedes vayan por ahí seleccionando la opción que les parezca y además también pueden complementar su opinión. Si es que, por ejemplo, han firmado por alguna iniciativa popular de norma, nos lo pueden contar a través de las diferentes redes sociales y después vamos a leer los comentarios en un ratito más. Y, bueno, como les decía, comenzamos este Cultura Express de día jueves. Ya saben que es el último programa de la semana. Después ya nos veremos otra vez nuevamente el lunes, pero por eso no va a ser un programa menos contingente ni con menos información como hacemos de manera diaria durante la semana. Y, bueno, vamos a empezar hablando de un tema que yo les comentaba ayer, pero yo les dije que hoy les iba a desarrollar un poquito más la información, la noticia, porque es importante y vale la pena que la comentemos. Y es que tiene que ver con el agua. Ya saben que en el día de ayer el Senado ya despachó a ley, ya que a lista para ser promulgada la nueva reforma del Código de Aguas. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque se hacen modificaciones que no se habían dado a este código desde su creación en 1981. Entonces vamos a comentarlas ahora, pero simplemente comentar un poco los procesos que ha vivido esta reforma del Código de Aguas y también porque es histórica, porque llevaba en tramitación desde hace casi 11 años, bastante ahí en las dos cámaras. Y, por lo tanto, como les comentaba, ayer fue aprobada esta reforma del Código de Aguas por unanimidad por parte del Senado y el día anterior había sido aprobada por 129 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados. Recordemos que este proyecto venía de una comisión mixta porque se habían dado diferencias entre los diferentes órganos legislativos. Por lo tanto, se tuvo que conformar una comisión mixta para aclarar ciertos puntos, ciertas indicaciones que presentaba el proyecto y había disparidad entre senadores y diputados. Pero vamos a conocer un poco la historia de esta reforma al Código de Aguas. Bueno, como les comentaba, ingresó hace 11 años en el Congreso, exactamente ingresó en marzo del 2011 y, bueno, fue ingresada por un grupo de parlamentarios que algunos siguen hoy en día ahí en el Congreso Nacional y otros ya no se encuentran, como, por ejemplo, Alfonso Durrest y también la diputada Alejandra Sepúlveda, que ahora recordemos que en marzo será senadora, también Guillermo Teijer, que ya saben también hoy en día todavía es diputado, Leopoldo López y también Fernando Meza, son diputados o senadores que actualmente siguen en ejercicio. También le impulsaron diputados en ese momento, como, por ejemplo, Andrea Molina y Patricio Vallespín, que hoy en día ejerce como gobernador de la región de Los Lagos también. Recordemos entonces, ingresó en marzo del 2011 por la Cámara de Diputados, estuvo allí prácticamente cinco años y fue despachado en el 2016 al Senado. Allí pasó sus diferentes trámites legislativos hasta que este año, en el 2021, fue despachado por el Senado, pero debido, como les digo, a las disparidades de opiniones sobre algunas indicaciones y algunos puntos, se tuvo que acudir a una comisión mixta. Eso ocurrió en agosto del 2021, del año pasado, y finalmente ahora en enero, y fue en el día de ayer, el día 12 de enero, fue despachado a ley y solamente queda que el presidente de la República pueda promulgarlo. ¿Pero qué dice, cuáles son los puntos más importantes de esta reforma del Código de Aguas, que como digo es tan importante porque se lleva a cabo, como les digo, estas variaciones en la normativa que provenía desde 1981 y alrededor de 100 modificaciones son las que se llevaron a cabo. Entre ellas, y en primer lugar creo que son los puntos más importantes, primero establece el agua como un bien nacional de uso público, es decir que, esto quiere decir que el dominio y el uso pertenece a todos los habitantes del país. Además, también establece el agua como un derecho humano y prioriza el consumo humano y también el resguardo de los ecosistemas para el agua. Además, también va a fortalecer y da más competencias a la Dirección General de Aguas también para que lleve a cabo serie de fiscalizaciones y otros roles que va a cumplir esta dirección. Y otros puntos importantes que también han sido súper criticados durante todo este tiempo, que también son aspectos que se verán en la nueva Constitución, en la nueva Carta Magna y que ahora también está discutiendo la Convención que tiene que ver con el derecho de aprovechamiento de este recurso natural. Y ahora lo que ha establecido esta reforma al Código de Aguas va a ser que estos derechos de aprovechamiento serán por un plazo de 30 años y no a perpetuidad como estaba ocurriendo hasta hoy en día. Y si se comprueba o se ve que no se está haciendo uso de este derecho, por lo tanto, se va a retirar y va a expirar este derecho de aprovechamiento. Pero además, también tiene que ver con el ámbito minero, porque todos aquellos concesionarios mineros que en sus extracciones descubran agua tienen que reportarlo a esta Dirección General de Aguas y además también no se podrá extraer este agua si es que se pone en riesgo y queda en peligro la sustentabilidad de los acuíferos. Por lo tanto, también, más allá de los derechos del agua y también las modificaciones que tienen que ver con el aprovechamiento, también el respeto al ecosistema y también a los recursos naturales que tenemos en este país. Pero, como han dicho ya algunos parlamentarios, no se logró todo lo que se quería con esta reforma del Código de Aguas, pero también es un avance sabiendo que ahí se esperan, por lo menos, que se lleven a cabo muchos otros cambios que en este momento los está viendo la Convención Constitucional y que se espera que se integren en la nueva Constitución que verá la luz en un plazo aproximadamente, nos quedan como seis meses más. Entonces, eso es lo que ocurrió más o menos, querida comunidad. Váyanme contando qué les parece, porque se hizo esperar esta reforma en el Código de Aguas, tardó bastante, como les digo, más de una década estuvo ahí en los diferentes trámites legislativos, pero por fin ve la luz. Así que váyanme comentando qué les parece, todavía hay aspectos a lo mejor que ustedes modificarían o que no están de acuerdo. Bueno, todo eso, como siempre, los chats lo pueden ir expresando y los vamos a leer en un ratito más. Pero, me voy a pasar a otro tema que no tiene nada que ver y, de hecho, tiene que ver con los funcionarios públicos, también con las boletas de honorarios, porque la verdad es que se dio un dictamen que, para algunos, es tomado como el dictamen más importante del año, incluso también para otros dice que es la revolución en la función pública chilena. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque el pasado 11 de enero la Contraloría dio a conocer y publicó, o mejor dicho, emitió un dictamen y lo dio a conocer el Contralor Jorge Bermúdez, que tiene que ver con los trabajadores públicos que trabajan a honorarios. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que la Contraloría ordenó que se ponga fin y de manera gradual a todos los contratos de honorarios para funcionarios públicos que son habituales y permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte de los funcionarios que trabajan hoy para el Estado y que trabajan con boletas de honorarios, que hay una gran cantidad, de hecho, ahora les voy a contar más o menos cuántos son, todos ellos tendrán que ir pasando gradualmente de trabajar como trabajadores con boletas a trabajadores de planta, es decir, con contratos. Y esto es una obligación que se tendrá que hacer en el plazo de un año porque ha establecido la Contraloría que se tiene que llegar al contrato de todos estos funcionarios a 2023. ¿Y por qué emitió esto la Contraloría? Bueno, porque básicamente dice que el concepto de boleta de honorarios para trabajadores públicos ha cambiado mucho y que se creó aproximadamente en los años 60, en 1960, con un fin que es totalmente el que hoy en día se está utilizando. ¿Por qué? Porque allá por los años 60, cuando se estableció esta manera de trabajar, ¿verdad?, mediante boletas de honorarios, lo que estaba pensado básicamente que era para contratar una serie de expertos que colaboraran de manera puntual y de manera excepcional con los diferentes organismos o instituciones públicas, pero no para que trabajen de manera permanente. Y dicen que esto, más allá de, en vez de llevar ciertas modificaciones a cabo y ciertos cambios en los estatutos administrativos, lo que se ha hecho es generarlo como una costumbre y también se ha vuelto, de hecho, hasta habitual e incluso se ha explotado de una manera exponencial. De hecho, ahora, como les digo, les voy a dar los números y es bastante llamativo el número de funcionarios que trabajan de manera, por así decirlo, permanente durante muchos años y han estado siempre boleteando. Además, dice la Contraloría que esta forma de trabajar ha precarizado a este tipo de trabajadores, sabiendo que hay otros que cumplen exactamente las mismas funciones y están contratados. Entonces, ¿por qué unos a boletas de honorarios y otros mediante contrato? Como les comentaba, por ejemplo, datos que se han dado a conocer, es que en el Gobierno Central hoy en día hay aproximadamente 420.000 funcionarios públicos y de ellos 45.000 trabajan con boletas de honorarios y hablamos de no solamente trabajadores que a lo mejor asesoran de manera puntual, sino personas que a lo mejor trabajan durante años con el mismo sistema. Y, bueno, a nivel municipal es todavía más llamativo porque más del 50% de los trabajadores y de los funcionarios que trabajan en las municipalidades trabajan con este formato de boleta de honorarios. De hecho, también se dio a conocer por parte también de la Subsecretaría de Hacienda que normalmente hay 8.000 cupos de manera anual para que ciertos funcionarios pasen de boleta de honorarios a trabajadores de planta o a contrata, por así decirlo. Pero este es el cupo que hay de manera anual, 8.000 puestos aproximadamente. Pero, más allá de los cambios, que como ya digo, para algunos es el dictamen más importante del año e incluso también una revolución en lo que consiste, en lo que conlleva la función pública en este país, también hay que hablar del gasto público que va a generar esto. Y estas palabras las ha emitido el subsecretario de Hacienda, que es Alejandro Bebet, y que dice que esto va a generar una importante presión de gasto durante 2023. Porque, como decimos, más allá de los cálculos que normalmente se tienen de manera anual, que pasen 8.000 personas de honorarios a contrato, esto genera que, como les decimos, casi si 45.000 empleados públicos trabajan hoy en día en el gobierno central, progresivamente todos ellos pasen a formar parte de trabajadores a contrata. ¿Y en qué se basó básicamente esta Contraloría para emitir este dictamen? Bueno, dicen que en la jurisprudencia de la Corte Suprema y también en el concepto de principio de realidad, que es decir, que ha ido cambiando las cosas durante los años. Y, por lo tanto, piden y exigen que se reinterpreten también los estatutos administrativos. Así que, querida comunidad, váyanme comentando por qué. La verdad, esta es una noticia bastante llamativa, también porque, lógicamente, a lo mejor muchas personas se van a ver beneficiadas yéndose hacia contratos, hay una estabilidad también y diferentes también retribuciones, ¿verdad? Pero, también, a nivel de gasto fiscal y lo que conlleva para el Estado, también va a ser importante y también habrá que tenerlo en cuenta. Así que, váyanme comentando qué les parece, están en contra, están en favor. Por ejemplo, alguno de ustedes es trabajador, es funcionario público, trabaja a honorarios. ¿Qué le parece, por ejemplo, este dictamen? ¿O conocen a alguien? Bueno, ustedes váyanme contando y, en un ratito más, también vamos a leer algunos comentarios más. Y, bueno, también tengo que hablar, me voy saltando de temas, porque, oye, hay bastantes temas diversos en la pauta y de diferentes puntos de vista, como yo siempre les digo. Vamos a intentar hacerlo lo más variado posible. Pero, antes, como siempre, les invito a, bueno, seguir escribiendo ahí en los chats, pero, también, les invito a compartir este like para que llegue a muchas más personas. Ya saben que no cuesta nada, es unos minutos de su tiempo, ni siquiera minutos, unos segundos de su tiempo, en el que ustedes van a Facebook, hacen clic en compartir y, con eso, se viraliza la información. Y, no solamente eso. Si están, a lo mejor, en otras plataformas, como, por ejemplo, YouTube, ahí, con un like, un dedito para arriba, también nos ayudan compartiendo el link. En chat, por ejemplo, en WhatsApp, también. Nos ayudan todo. Entre todos, seguimos haciendo que crezca este FF like. Y, bueno, me tengo que cambiar de tema, porque tengo que hablar de la convención, pero de diferentes iniciativas. Y, bueno, también por esto les preguntaba, hoy, en la pregunta del día, les hacía esa consulta. Porque, bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones con respecto a las iniciativas populares de norma, estas propuestas que está levantando la ciudadanía y que buscan, sobre todo, ser discutidas, como cualquier otra norma que pueda presentar un convencional, un constituyente, ¿verdad? Para ello hay una serie de requisitos. Recordemos que hay que, estas propuestas, tienen que conseguir 15.000 firmas de cuatro regiones diferentes para que pasen al siguiente trámite, digo, que es ser discutidas en una comisión y después por el pleno que las vote. Y hay que comentar una de las últimas iniciativas que ha conseguido alcanzar estas 15.000 firmas y que va a ser discutida en la convención. Y tiene que ver con el Banco Central, por eso muy unida al tema económico y la autonomía del Banco Central como institución, ¿verdad? Bueno, lo que plantea esta iniciativa, que creo que fue ayer o antes de ayer, hace dos días, que consiguió las 15.000 firmas y, de hecho, tardó menos de 48 horas en conseguirlas, dice y establece que el Banco Central continúe siendo un órgano, una institución autónoma y técnica. Y, además, dice que se garantice, por un calificado, esta autonomía tanto administrativa y financiera para que, dice que, dice la iniciativa, que sus decisiones no dependan del gobierno de turno. ¿Qué más plantea, por ejemplo, esta iniciativa popular de norma? Pues que la política, que el Banco Central, su principal función sea el trabajar y el guiar la política monetaria del país, ¿verdad? Y que sea de su uso exclusivo. También que el principal objetivo del Banco Central sea el controlar la inflación, es decir, la estabilidad de la moneda y también la estabilidad financiera del país. Y, ojo, también importante, dice situaciones, dice que el Banco Central, en situaciones excepcionales y transitorias, que están limitadas, y estén limitadas por la ley orgánica constitucional, dice, sean la excepción para realizar préstamos al Estado o financiar el gasto público mediante créditos directos o indirectos. Eso es básicamente en lo que se traduce esta iniciativa popular de norma, que, como decimos, ya consiguió las 15.000 firmas y que, además, viene a plantear un tema que se ha estado comentando en los últimos meses también con respecto a las variaciones que podrían sufrir diferentes instituciones o organismos, no solamente el Banco Central, sino también, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que también se ha comentado durante estos debates de la Convención, muchos incluso han planteado la eliminación del TC, pero son las diferentes discusiones que se están dando y que también es importante que conozcamos y sepamos y que, incluso, si queremos, opinemos, porque cómo se opina, más allá de comentar también las redes sociales, también, por ejemplo, dando un patrocinio, una firma a esta o otro tipo de iniciativas que están hoy también planteadas en esta convención. De hecho, sobre este tema, también ha habido diferentes debates y, por ejemplo, hace unos días hubo una entrevista en un medio de comunicación, en la tercera, donde se encontraron tres convencionales diferentes de diferentes sectores. Uno de ellos era Mauricio Daza, otro también es Ruggiero Cozzi y otro es, también digo, Manuela Rollo. Ellos hablaron sobre, por ejemplo, cuáles serían los cambios que tendría que haber con respecto al Banco Central, con respecto a esta importante institución que tiene el país. Y, bueno, la verdad es que todos llegaron al mismo consenso, que hay que mantener la autonomía del Banco Central como base. Eso es un punto en el que todos han estado de acuerdos, pero más allá también difieren en diferentes puntos con respecto a los objetivos que tiene que tener el Banco Central, las diferentes herramientas que se le tienen que prestar al Banco Central para que lleve y cumpla estos objetivos o funciones que se le pueden también establecer. Por ejemplo, Mauricio Daza decía que tiene que seguir siendo autónomo, pero no solamente desde el ámbito del poder político, sino también con respecto a la banca privada, porque dice que, lógicamente, hay muchas presiones diferentes y de manera interna por parte del Banco Central. Y también dice que aquí también se tendría que dejar claro, de alguna forma, el acabar con las puertas giratorias que ocurren no solamente en el Banco Central, sino también en los diferentes bancos privados y los diferentes cambios que hay, como se dice, las cintas musicales que hay entre las diferentes instituciones. Por ejemplo, también, Manuel Arroyo plantea otros puntos, como por ejemplo, que el Banco Central tiene que generar empleos, también invertir en diferentes proyectos y además tiene que hacerse cargo de la crisis política que está viviendo hoy el país. Y, por otro lado, por ejemplo, Ruggero Cozzi plantea que, si bien tiene que seguir siendo autónomo el Banco Central, no está de acuerdo con imponerle nuevas funciones o nuevos objetivos, porque dice que hasta hoy en día el Banco Central ha cumplido y que darle más funciones o más carga podría interferir en la buena política que está llevando a cabo hoy esta institución. Como ven, son diferentes puntos de vista, diferentes debates que se están dando hoy en día en la convención y que es importante también que conozcamos por qué va a ser la hoja de ruta y lo que va a marcar también la nueva Carta Magna y en el caso de aprobarse lo que nos va a guiar durante las próximas décadas. Ojalá que, si es una buena constitución, sea durante muchas, muchas décadas. Así que, esa, como les comentaba, es una iniciativa que ha completado las 15.000 firmas. De hecho, ya las ha sobrepasado, si no me equivoco, ha conseguido más de 18.000. Pero, también para contextualizarles un poco y con respecto a la convención, esta iniciativa que yo les comentaba sobre el Banco Central, que se denomina Banco Central Autónomo, así se llama esta iniciativa, viene a sumarse a otras 8 iniciativas que ya también han conseguido estas 15.000 firmas y que, como les digo, serán discutidas por el Pleno de la convención y serán votadas como cualquier otra iniciativa presentada por un convencional. Entre ellas, ¿cuáles son estas 9 iniciativas que ya han conseguido sus firmas necesarias? Bueno, ya recuerden que los hemos comentado en otras ocasiones como, por ejemplo, Será Ley, que lo que busca, sobre todo, es legalizar el aborto. También hay otra iniciativa que consiguió las 15.000 firmas que es totalmente contraria a esta, que es el Derecho a la Vida, que lo que busca es prohibir el aborto en el país. También recordemos la iniciativa que estuvimos conversando hace un par de semanas que lo que busca es garantizar el derecho de propiedad de los ahorros previsionales. También está otra iniciativa que habla sobre la libertad de culto, la libertad religiosa y también de conciencia. Después encontramos dos iniciativas que también han conseguido que tienen que ver con la materia educacional. Por un lado, una que habla sobre la libertad de enseñanza y de otra sobre el derecho a la educación. Son diferentes normas que se han ido dando, incluso también una de las últimas y que comentábamos esta semana muy en tono con el tema de la licitación del litio. Es otra iniciativa que ha conseguido esas 15.000 firmas que es la que busca nacionalizar la gran minería de las mineras tanto del litio como del cobre como también del oro chilenos. Todas esas se unen a una que ha conseguido hoy las 15.000 firmas y que además de manera curiosa porque tardó menos de 24 horas en conseguir estos patrocinios necesarios para que sea debatida y se las comento sobre todo porque ha sido en el día de hoy y tiene que ver con el cannabis y la iniciativa se llama Cannabis a la Constitución ahora y lo que busca sobre todo es que constituirlo como un derecho fundamental el uso con fines tanto recreativos medicinales y también bueno terapéuticos y también espirituales. Esta ha sido la última que se ha añadido y ahora como les digo ya son nueve las iniciativas que han conseguido estas 15.000 firmas hasta ahora ¿cuántas iniciativas se han ingresado? Pues más de 1.200 iniciativas que ustedes pueden encontrar ahí en la página web de la convención de Chile Convención y que además las pueden patrocinar ¿cuántos patrocinios ya se han hecho en total? Más de 500.000 556.000 de hecho firmas que ya tienen estas diferentes iniciativas recordemos rápidamente cada ciudadano puede patrocinar a máximo 7 iniciativas diferentes también puede ingresar 7 iniciativas como máximo ya sea de manera individual o mediante un colectivo y recordemos que los plazos son hasta el 20 de enero para ingresar una nueva propuesta y ahí se termina el plazo y hasta el día 1 de febrero para poder patrocinar si no lo han hecho háganlo revísenlo bien yo todavía estoy ahí revisando dónde voy a patrocinar o a qué iniciativas voy a patrocinar pero lo importante es que utilicemos estas 7 firmas que tenemos cada ciudadano para también un poco alzar la voz la voz digo y también ver hacia dónde queremos que vaya la nueva constitución y las nuevas propuestas que pueda incluir esta carta magna y como siempre les invito a que vayan a la web yo no les voy a decir por qué iniciativa votar o por cuál no pero les invito a que acudan a la página web de chile convención se metan ahí en normas populares iniciativas populares de normas y sigan los pasos es muy fácil simplemente con la clave única pueden emitir su voto o firma como les guste prefieran llamar y bueno me tengo que hacer una pequeña pausa le pido a mi querida señora directora que por favor nos coloque ese spot sobre FFLive bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FFLive un espacio de conocimiento opinión y debate constructivo somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar porque somos una plataforma renacida de las cenizas estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla como y cuando tú quieras cultura educación contingencia y entretiención todo en un solo lugar esto es eso y es el aire ahí quedó querida comunidad ese spot que hicimos ahí todo el equipo y que sobre todo lo que busca es explicarles un poco en qué consiste este canal digital que estamos levantando estamos impulsando y que seguimos aquí al pie del cañón para hacerles llegar la mejor información directamente hacia sus casas y como siempre les decimos que si quieren colaborar con nosotros seguir fomentando y ayudándonos a que podamos seguir creciendo también les invitamos que si están en facebook puedan ahí enviarnos las estrellitas esas tamboritas que van sonando también durante la transmisión que una a una también nos ayudan a ir creciendo poco a poco así que también agradecida para todos los que nos han mandado este tiempo estrellas y les mando muchas gracias y bueno voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales a ver qué opina la comunidad digo con respecto a los diferentes temas que hemos estado tratando por aquí dice Claudia González hola Yasmina saludos desde un caluroso Chillán si la verdad es que hace bastante calor y por lo visto ahí en Chillán parece casi un horno Victoriano Guaso dice hello Yasmina the best ole ole Gina Freire dice muy buenas tardes Yasmina y a todos los que están y a todos los que están viendo saludos a Felices y Forrados y a Don Gino cuando él hará webinars de inversión bueno ahí como siempre nos lo han planteado mucho querida Gina bastantes miembros de la comunidad pero todos están trabajando poquito a poco y él también está tomándose este tiempo como hemos dicho muchas veces de tranquilidad de descanso ¿verdad? después de lo largo y duro por así decirlo que también fue el 2021 así que como siempre ustedes saben que los primeros cuando hayan novedades los primeros en entrar se van a ser todos ustedes también dice por aquí Sergio Pérez no he firmado aún una propuesta hagan una porfa también nos dice por aquí Patricia Tapia hola buenas tardes desde Iquique saludos Yasmín muchas bendiciones también diarilista diarilista Alejandra Valdebenito dice buenas tardes también nos saluda Emilia Emilia también Patricia Faunde nos manda saludos aló aló dice buenas tardes Jazz de Equipo Arica reportándose ayer con algo de lluvias estivales algo he leído por ahí también las lluvias del norte también por aquí dice aló aló me gustaría apoyar una iniciativa de la comunidad FIF para aportar con nuestro granito no se preocupen que todo lo estamos viendo también nosotros siempre estamos ahí atentos y quién sabe todavía queda tiempo para poder plantear una también dice por aquí Adriana Mondaca hola Jazz Equipo FIF saludos comunidad Yomarex 2.0 dice con estos senadores y diputados deberían trabajar en alguna sala de urgencia Diego también dice buenas tardes comunidad nos manda muchos saludos dice yo si voté por una propuesta de la convención espero la gente se anime y lea cuál es interesa de las postulaciones y vote para que la convención la vea en sala exactamente como siempre digo no les voy a decir por quién votar o por qué iniciativa votar hay mucha variedad de hecho ya les digo hay más de 1200 iniciativas que se han ingresado de lo más variopintas en derechos fundamentales ambientales de todo hay de todo entonces que cada uno nos podemos dar el tiempo un ratito y ir leyendo las iniciativas que hay recuerdo que tienen siete firmas para patrocinar siete iniciativas diferentes dice por aquí Ricardo Carvajal hola amigos de siempre gusto saludarles también Valesca Manqueñir dice hola querida Yas hola querida Valesca también dice Nelson no leo está muy lejos dice Nelson Sarria dice que se dejen de robarse el agua es para todos también nos comenta con respecto a la reforma del código de aguas también dice Valesca maravillosa noticia la de los honorarios también Nilda Ruiz dice hola Yasmín y todo el equipo FIF saludos desde Iquique también aló aló dice puras buenas intenciones con el término de los honorarios ver para creer también por aquí dice Rodrigo Bastías Castillo dice uff deberían transparentar el número de funcionarios plantitas y nos mandaría el dibujo de unas plantitas dice los cuales no se pueden despedir en la práctica son intocables pueden no trabajar e igual les van a pagar también nos comenta por aquí Sofía Delgado dice el estado es el único que no cumple la ley y tienen trabajadores se contrata indefinidamente también Diego nos comenta dice para que las empresas sean buenos empleadores el estado debe dar el ejemplo totalmente de acuerdo Diego dice Sergio Pérez una idea de propuesta para la CC dice banco de banco de los cotizantes de pensiones con créditos hipotecarios para start up y acciones de dividendos para los más antiguos no más usura de la banca privada ahí mira interesante tu propuesta Sergio y también te invitamos a que puedas incluso ingresarla en la convención recordemos que es hasta el día 20 también Yo Merez 2.0 dice sacar de la superintendencia de AFP al Macías Georgina Uribe dice me parece muy bien los honorarios también Carlos Carrasco dice buenas tardes Yasmina y comunidad Valesca Manqueñir dice toda la razón el estado es el único que no cumple las leyes laborales sobre todo en el área de la salud no hay ninguna estabilidad laboral William Wallace dice saludos a Yasmina le mando un besito un besito también para ti William Wallace de la película aló aló también dice cada vez que comentamos y compartimos hackeamos éticamente el algoritmo de Facebook para mantener este informativo canal de FFLike exactamente si la cosa también es comentar y con eso todos entre todos crecemos que nos cuesta también un comentario un like un me gusta un compartir entre todos hacemos que se vaya y vaya creciendo este canal también Maramara Manui ya me la aprendí de memoria ya no me pueden decir que me confundo al leer el nombre y nos manda saludos desde Rapanui también por aquí Rodrigo Enrique mi querido Rodrigo muchas gracias porque nos mandó muchas estrellas para seguir creciendo en este cultura express en este FFLike y también María Graciela Guerrero nos manda un corazoncito para saludarnos y bueno me queda tiempo para contarles rápidamente una de las noticias que también se dio ayer y bueno como es ya costumbre todos los miércoles ENAP da a conocer los cambios en los precios de las benzinas y lanza su informe semanal que empieza a regir a partir del día de hoy jueves los cambios en los precios de los combustibles y recordemos la benzina de 93 vuelve a subir un peso un peso como a un centavo también la del 97 subirá un peso como a tres centavos por litro el diésel aumentará seis pesos como a cinco centavos y el gas licuado para uso vehicular cuatro pesos como a dos centavos es decir es decir un alza de todas las benzinas para esta nueva semana desde el jueves hasta el próximo jueves marca este aumento y recordemos rápidamente también porque es importante decir que la benzina de 93 y esto ojo porque ya les comentaba yo hace un par de semanas que quedaban dos regiones en las que la benzina de 93 no había superado la barrera de los mil de promedio pues ya todas las regiones de este país tienen de promedio la luca por litro en la benzina de 93 y de hecho bueno se ven alzas durante el 2021 se dieron alzas constantes que recordemos también se lo decía la semana la semana pasada se dieron 47 semanas de alza y tan solo cuatro de baja en las bencinas de 93 y 97 octanos pero ¿por qué se dio esta alza? también es que hay que analizar los motivos de por qué el incremento constante de los precios de la benzina que no solamente son factores nacionales sino también internacionales ¿por qué se dieron estos aumentos? principalmente por la recuperación que se dio tras también esta situación de pandemia máxima que hubo sobre todo durante el 2021 y 2020 también las interrupciones que hubo en la cadena logística a nivel mundial también los recortes de suministro que hubo por parte de la OPEP también hay que tenerlo en cuenta el precio y la variedad y cómo ha fluctuado también el valor del dólar durante y fluctuó durante el 2021 que recordemos que hubo una gran inestabilidad con respecto al precio del dólar pero sobre todo hubo bastante alza y también y esto es lo más importante los precios de los valores del barril del petróleo Bren que aumentaron más de un 50% durante el 2021 y de hecho el barril se encuentra a 78 dólares el barril así que también todos esos factores hicieron más allá de que también conocemos que aquí en este país está el impuesto específico a los combustibles y también lógicamente eso aumenta los valores también hay que conocer todos estos factores que se dieron a nivel internacional y que hicieron que cambiara el valor de los de las bencinas y más o menos los expertos según lo que dicen es que seguirá habiendo alza durante los siguientes cuatro meses de este 2022 así que preparen los bolsillos porque va a seguir subiendo y por lo menos en la zona sur que recordemos hace mucho había superado los mil pesos hace meses de hecho es donde más alto está el valor de la bencina pero para ir terminando también y complementando un poco esta información también tenemos que hablar de los autos porque decíamos si bien ha aumentado constantemente el valor de la bencina cada vez más alto esto no ha hecho que la gente deje de comprar autos y de hecho también lo veíamos en la última el último IPC el último informe de IPC que los precios de los autos nuevos habían aumentado aproximadamente un 20% según la inflación ¿verdad? pero como les comentaba se dieron ya los resultados con respecto a las ventas de vehículos tanto nuevos como usados en nuestro país y la verdad es que se batieron récords de ventas como les digo tanto en autos de segunda mano como también en los nuevos ¿cuántos autos usados se vendieron en el país? aproximadamente una venta histórica de casi un millón y medio de autos y esto significa casi más o menos más de 400 mil autos con respecto al 2020 ¿por qué se dio sobre todo este aumento de las ventas en autos usados? principalmente porque muchos usuarios prefirieron privilegiar el transporte mediante un medio privado que el transporte público por el tema de las medidas sanitarias también por el tema del COVID también aumentaron mucho las entregas de delivery también los transportes ¿verdad? entre los diferentes pymes por ejemplo también y como medio de herramienta de trabajo también y sobre todo debido a algo que es la escasez la gran escasez que hubo con respecto a los autos nuevos recuerden que se compraron muchos y hubo un quiebre de stock en muchos casos que llevaban a que se dieran listas de espera de meses incluso entonces todo eso contribuyó a que el auto de segunda mano las ventas la compra y venta de autos usados aumentara exponencialmente como les digo con ventas históricas pero ¿qué se viene para este 2022? bueno según los expertos si bien dicen que seguirá siendo bastante alta las ventas va a bajar un poco y también hará que bajen los precios de los autos usados porque recordemos que también estaban por las nubes incluso multiplicando hasta un 50% el valor que tenían hace unos años dicen que posiblemente pueda bajar entre un 5% y un 15% durante este 2022 sobre todo a partir de mayo junio que es cuando ya se recupere un poco el stock de los autos nuevos pero ¿qué pasó con los autos nuevos? porque no se quedan atrás y es que también 2021 ha sido considerado el segundo mejor año de la historia con respecto a ventas de autos nuevos porque ¿cuántos autos nuevos se vendieron? aproximadamente más de 415.000 autos nuevos solamente fue superado 2021 por el 2018 que fue el año que más autos nuevos se vendieron de la historia pero aún así 2021 con respecto al 2020 fue un aumento del 60% ojo yo no sé yo me pregunto más allá de las ventas que entendemos que encima ha habido un gran aumento de las vecinas también incluso de los autos como tal pero ¿dónde se van a meter tantos autos en la capacidad de infraestructura que tiene nuestro país? no sé si ustedes opinen y quiero escucharlos no sé si nuestras carreteras nuestras calles tienen esa capacidad para abarcar tanto auto que ha habido también nuevo en este país pero como siempre los chats están abiertos para todos ustedes y mientras que ustedes van comentando y también me llegan los últimos comentarios voy a dar los resultados de la encuesta del día de hoy que la pregunta recuerden era ¿has firmado por alguna iniciativa popular de norma para la constitución? en twitter el 58,6% dijo que no en youtube de FFL es el 75% que dijo que no en youtube de felices y forrados live es el 87% que dice que no y en facebook es el 82% que dice que no así que quería comunidad aquí están esperando todavía tienen tiempo recuerden hasta el 20 de enero para ingresar una propuesta y hasta el 1 de febrero para poder firmar yo particularmente voy a esperar que cierren este proceso de ingreso y así voy a darme el tiempo de leer cada una de las iniciativas y ver hacia dónde voy a invertir por así decirlo mis 7 patrocinios que creo que es importante que todos lo hagamos que a lo mejor no podemos a lo mejor ingresar porque no nos apetece no queremos aportar desde ese ámbito pero sí podemos patrocinar con una firma además que es muy rápido es con firma con clave única y bueno me tengo que ir también despidiendo a ver si me llegó algún comentario más me llegó algún comentario los leo rápidamente dice Pato Araya dice hola ya cita FIF y comunidad importante es estar al tanto de lo que ocurre en la convención constituyente será un hito en la historia de nuestra nación también Pisis 523 dice saludos a todos buenas tardes hay como siempre última fila Sofía Delgado dice espero la de pensiones de FIF eso con respecto a la propuesta también dice Mami Mas gracias FIF son los mejores y ahora ahora que leo a Mami Mas querida miembro de la comunidad te invito a que sigas a Escuela de Pensiones porque una de las preguntas que nos habías planteado en los chats la vamos a contestar en el día de hoy también Valeska Manquenir perdón dice saludos desde Loncoche ahí nos dice de donde nos está viendo también Gina Freire dice ok Yasmina que se tome su tiempo Don Gino y equipo lo merecen lo importante es que venga ese curso soy de de alto espicio no he votado por ninguna propuesta dice revisare también dice ayuda con Héctor Vázquez dice buenas tardes yo he firmado seis propuestas es el momento de aportar y opinar también dice y por aquí dice aló aló necesitamos un app grande cultura express para fomentar más bicicletas y no tanto auto también nos comenta por aquí y bueno querida comunidad yo me tengo que ir despidiendo como siempre les invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube ya saben que tienen dos ustedes pueden elegir donde suscribirse ya sea el de Felices y Forrados Live o al de FFL y es muy fácil muy sencillo ahí mi querida señora directora lo estará colocando como de apoyo mientras que yo voy hablando tienen que ir a suscribirse y también darle ahí hacer clic a la campanita para que así les llegue todas nuestras notificaciones no solamente de este cultura express sino también del resto de programas que están en la parrilla y que además se vienen algunos más próximamente también les comento y que más tengo que decirles que también vayan a nuestro canal de Spotify y de Anchor porque a lo mejor si no nos pueden ver en directo o en diferido también nos pueden ir escuchando ahí desde esas dos plataformas y ahora sí que sí me despido y los dejo invitados porque ahora a las 8 llega un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones junto a mi queridísimo profesor Gustavo Dávila donde vamos a seguir analizando un poco el tema del cálculo y recálculo de las pensiones para retiro programado porque ha habido muchas preguntas así que vamos a darle una vuelta más a ese tema así que yo me despido y nos vemos el lunes en otro Cultura Express les mando muchos besos bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FIF Live un espacio de conocimiento opinión y debate constructivo somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar porque somos una plataforma renacida de las cenizas estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla como y cuando tú quieras cultura educación contingencia y entretención todo en un solo lugar esto es FIF Live ¡Gracias!